Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hay un proverbio que dice que el que nunca ha comido su pan con lágrimas, nunca sabrá lo que es tener hambre. O sea, el que nunca ha sufrido, nunca va a saber el sufrimiento de los otros, que es el drama que nos pasa acá en nuestro país, la insensibilidad frente a lo que va sufriendo el otro. Y ese es el tema de hoy, de la Eucaristía, que rezamos por supuesto por nuestros difuntos, pero también pedimos por los que están vivos. El difunto ya hizo su camino, ahora le corresponde al que está vivo hacer un camino mejor, cercano a Dios, cercano a la gente. Con mucho cariño entonces la misa para ustedes, agradezco a todos los que son parte y especialmente a Parque del Recuerdo, que nos permite llegar a sus hogares. Como toda misa, comenzamos pidiendo perdón. Señor, 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 ten piedad. 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 Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos abrirnos, adherirnos a los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 de Dios para este domingo número 17. Primera lectura tomada del segundo libro de los reyes. En aquellos días llegó un hombre de Baal Salizá trayendo el pan de los primeros frutos para el profeta Eliseo, 20 panes de cebada y grano recién cortado en una alforja. Eliseo dijo, dáselo a la gente para que coman. Pero su servidor respondió, ¿cómo voy a servir esto a 100 personas? Dáselo a la gente para que coman, replicó él, porque así habla el Señor, comerán y sobrará. El servidor se lo sirvió, todos comieron y sobró, conforme a la palabra del Señor. Palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. Acogemos la primera lectura con el salmo responsorial. Repetimos, abres tu mano, Señor, y nos colmas con tus bienes. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Abres tu mano, Señor, y nos colmas con tus bienes. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das la comida a su tiempo. Abres tu mano, y colmas de favores a todos los vivientes. Abres tu mano, Señor, y nos colmas con tus bienes. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. Abres tu mano, Señor, y nos colmas con tus bienes. Abres tu mano, Señor, y nos colmas con tus bienes. Abres tu mano, y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria y gloria a ti, Señor Jesús. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberiades. Lo seguía gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua a la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio una gran multitud que acudía a él y dijo a Felipe, ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió, doscientos denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay a un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió, háganlos sentar. Había allí mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos que sobra para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía, Este es verdaderamente el profeta, que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para ser los rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria y llenona a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tanto en la primera lectura del libro de los reyes, segundo libro, aparece la figura del profeta Eliseo dando de comer a la gente. Con esa frase tan bonita, comerán y sobrará. O sea, no va a faltar. Y después, por supuesto, el texto de Jesús, que también su preocupación por toda esa cantidad de gente. Y la figura de un niño. ¿Quién iba a pensar que un niño iba a ayudar a que Jesús, de esos cinco panes y dos peces, diera de comer a tanta gente? Diera alimento a tantas personas. Y por otro lado, obvio, que si obtengo alimento y gratuito, esa persona vale mucho. Y de ahí que querían llevarse después a Jesús para proclamarlo como rey. Con Jesús tenemos solucionado el problema, no trabajamos y él nos alimenta. Pero esa no es la idea. Uno tiene que trabajar para poder alimentarse. Lástima que a veces no haya trabajo para poder alimentarse. O a veces también, cierto, ese alimento es escaso, como hay muchos pueblos en el mundo. El tema del hambre siempre va a ser un tema complejo. Un tema complejo. A mí, como capellán de la posta central, me da mucha pena ver que alrededor de la posta, cierto, pululan los famosos camping urbanos. No es una broma, es camping urbano, es gente que está viviendo ahí, en la calle. Y que muchas veces, cierto, tienen que registrar los tarros basureros a ver si hay algo. Pero también, gracias a Dios, hay generosidad de gente que pasa y le lleva su comidita. Podemos cuestionar, porque ahí hay mucha gente con problemas de alcohol, de droga, pero también necesitan, necesitan. Muchos de ellos recogen latas. El otro día me decía uno, ¿sabe, padrecito, cuántas latas se necesitan para que nos den mil pesos? Ochenta latas. Tienes que juntar ochenta latas para que te den mil pesos. Así es la realidad de los más pobres. Recemos al Señor. No te olvides que al final de tus días, como dice San Juan de la Cruz, la única palabra que te va a preguntar Dios es, ¿amaste? Y ahí vamos a salir pillados. ¿Cuántos de los que están acá, en este cementerio, no amaron? Fueron egoístas. ¿Estarán en el cielo? ¿O solamente aquí quedó su cuerpo y nada más? Que el Señor nos ayude a amar, y amar concretamente. Ofrezco la misa por ustedes, por sus intenciones, y ahora el pan y el vino que preparamos, ¿cierto?, para vivir la Eucaristía. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Con esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar. Con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llegar. Acepta, Padre, estos dones recibidos de tu generosidad, y por la acción poderosa de tu gracia, haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente, y nos conduzcan a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Alabarte en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo. Por tu servidor Jesús, nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo, en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por ellos, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos nuestro himno de alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, del cielo y la tierra. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo. Porque esa noche, antes de entregar su vida por nosotros, estando Jesús a la mesa, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Tú has venido, tú volverás, te esperamos, oh Jesús, estabas muerto y vivo estás, sé nuestra vida, oh Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó Jesús el cáliz, te dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Tú has venido, tú volverás, te esperamos, oh Jesús, estabas muerto y vivo estás, sé nuestra vida, oh Jesús. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos permites estar en tu presencia. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa, Francisco, nuestro arzobispo, Celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hagamos memoria en este momento a nuestros seres queridos, sobre todo si has perdido a algún familiar esta semana. pasemos sus nombres por nuestra mente, recordémosles. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, Auxiliadora de los cristianos, San José su esposo, los apóstoles, Pedro y Pablo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar con las palabras que nos enseñó Jesús, pidiendo por todos los que necesitan de nuestra oración, especialmente los que están viviendo todo este tema tan doloroso de la pandemia y para que nos cuidemos, obedezcamos las normas. Digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. Amén. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú y es el reino, tú y es el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paso os dejo, mi paso os doy, no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Extiendan sus manos, ustedes en su hogar se pueden dar la paz, pidamos para que esta paz llegue a todos nosotros y nos preparamos a comulgar ustedes haciendo esta comunión espiritual sabiendo que Cristo quiere estar con ustedes, quiere llegar a tu corazón. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús el Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos sorriendo. has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, da pan a los que tienen hambre y a nosotros que tenemos el pan, haznos sentir hambre de ti. Que María nos ayude a ello. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Te pedimos, Padre, que alimentados con este sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, este don de su amor inefable, nos conduzca a la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios les acompaña a todos ustedes. Dios Padre, fuente y principio de todo bien, les conceda su gracia, derrame sobre ustedes una abundante bendición y les conserve sanos y salvos. La bendición de Dios les acompaña, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. La misa ha terminado, podemos caminar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Muchas gracias a todos ustedes. Aparque el recuerdo que nos permite llegar con esta misa y rezar por sus seres queridos. Cuídense, por favor. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, mírame, de la mano, llévame, llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.